Si te decides a practicar y a perfeccionarte, a capacitarte, puedes lograr muchísimo éxito como técnico en uñas. Así que te quiero ver con esa motivación full, buscando ser cada día mejor, buscando lograr todo lo que te has propuesto. Claro que puedes hacerlo. Hoy te voy a compartir un diseño precioso, sencillo, ese clásico que a todos nos enamora. Y te estoy compartiendo que voy a utilizar una mezcla de glitter, vamos a utilizar nuestro blanco y también nuestro cover, que generalmente son mezclas que yo realizo utilizando como base el cover pink de bría que me fascina. Una vez que ya he colocado mi molde, voy a tomar una perla mediana, yo creo que es casi grande, así que voy a procurar crear toda la reversa, el alargamiento, la almendra, con una sola perla. Me gusta hacerlo así porque logro que se vea el tono muy parejo. Mira cómo le doy forma, procuro que me quede lo más perfecta posible. Y ahora nos vamos con la aplicación del blanco en el French. Nada supera al clásico French. De verdad que creo que es el amor a primera vista de la mayoría de las chicas que somos amantes de las uñas. Mira cómo con una perla en el borde libre estoy procurando primero mis zonas de tensión y luego me voy a crear el resto, perfeccionar el largo, la cuadratura, laterales y todo lo demás. Pero prioriza siempre zona de tensión que es donde vas a garantizar que no se quiebren tus aplicaciones en uñas esculturales. Mira qué bonita forma ya le fuimos dando. Cualquier imperfección que queda lo vamos a corregir a la hora de limar. Aplico primer y me voy ahora a utilizar este mix que yo lo hice. Yo mezclé diferentes glitters que tenía, colitas de sirena. Y le agregué poquito acrílico cristal. Así que como tiene poco acrílico cristal yo creía que quedara bien saturado. Vamos a trabajar con una capita muy delgadita de nuestro glitter. Antes de encapsular voy a colocar la pinza para ajustar y darle un poquito más de curvatura que se vea más estilizado el resultado. Y ahora sí ya podemos encapsular. Aquí sí con el encapsulado tú le vas a dar la resistencia, el grosor. Vas a cubrir toda la decoración para que cuando tú limes el glitter se quede como protegido y pues no te pases llevando la decoración que trabajaste anterior. Aquí con una perla mediana primero me encargué de zona de cutícula y ahora vamos a colocar una perla más justo en borde libre porque nos faltó en esta zona. Si no, de lo contrario se le van a quebrar como que las puntas porque no tiene resistencia. Así que después de haber hecho toda esta aplicación venimos ahora a la parte más satisfactoria. Esta parte me derrite de verdad que me encanta cuando llego a la hora de limar. Sobre todo a veces cuando las clientas miran que la aplicación está quedando como que uy esto no. Y cuando empiezas a limar y ya se ve esta perfección, esta belleza que se estiliza el resultado. Esta es una satisfacción que solo las que aplicamos uñas podemos saber. Mira ya cómo se ven después de haber hecho nuestro limado ya lucen preciosas. Así que limpie sus manos, lavamos y ahora ya podemos colocar el top. Nada supera el clásico French. No sé si tú estás de acuerdo. Así que después de haber llevado a lámpara el top, ultimamos detallitos con cristales pequeños. Aquí si es a tu gusto o la decoración que escoja tu cliente. Y después de este paso a paso, mira el resultado que obtuvimos el día de hoy. Combinamos nuestro clásico French con cristales pequeños y balines. Hicimos encapsulado de glitter con técnica de gradé. Y mira, esta combinación se ve preciosa. Tiene un toque de brillo, pero al mismo tiempo es muy neutro, muy llevadero con el día a día. Nada muy llamativo, pero sí luce precioso. Como siempre te digo, este mismo diseño lo puedes hacer en cualquier combinación. Por ejemplo, glitter rosado, French rosado. Glitter celeste, French celeste. Este es un ejemplo que te pongo y aquí sí a tu imaginación. Gracias. 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 Gracias.